mirad coquitos, yo estoy editando tengo aquí el ordenador y mi madre me ha preparado el desayuno más mona me ha preparado una tortita con arándanos y frambuesas, yo me he cogido un trocito de queso fresco y un kiwi y voy a coger algo más, ya me conocéis hola y me acabo de dar cuenta de que no introduje el vídeo de ayer con lo cual al día siguiente pues os saludo hola, bienvenidos a un nuevo vlogmas hoy voy a intentar haceros una receta de galletas de jengibre, típicas navideñas de toda la vida, las intentaré hacer fit si salen ricas me las voy a comer para merendar así que nada, sin más, entra vlogmas pues a ver voy a empezar a preparar las galletas de jengibre ahora os enseño los ingredientes que los tengo ya aquí listos y nada, he buscado una receta típica por internet y la he tuneado así bastante para que sean lo más fit posible, voy a enseñar los ingredientes y empezamos mirad, lo primero que tenemos aquí son 140 gramos de harina en mi caso he hecho una mezcla de harina de arroz y harina de almendras, podéis usar la harina que más os guste aquí tenemos 35 gramos de azúcar de vuestra preferencia yo he usado azúcar de coco 25 gramos de aceite de girasol y aquí tenemos 70 gramos de leche de avena vamos a añadir también pizca de sal y pizca de bicarbonato y para que tenga el típico sabor de las galletas de jengibre vamos a usar jengibre molido lógicamente canela, que también le da un gusto muy rico y también voy a poner una pizca de nuez moscada y también un poquito de vainilla en este bol que están los ingredientes secos voy a añadir todos los demás ingredientes secos que tenemos, que básicamente es eso de ahí luego en otro bol como este voy a hacer la mezcla de todos los ingredientes húmedos ahora voy a mezclar tanto los secos como los húmedos en teoría tendría que poner los secos en los húmedos pero como este bol es súper enano pues lo voy a hacer al revés, no pasa nada mirad, ya estoy amasando y ya tengo aquí dos galletas hechas estoy usando este molde de forma de ardilla que es el más navideño que tenía bueno, pues ya se van para el horno mirad, ya han salido la verdad es que la forma me ha quedado un poco mal pero bueno, vamos a probar a ver qué tal están súper ricas súper crujientes, lo escucháis, ¿no? no es tan mal, ¿eh? haré más voy a abrir el calendario de hoy día 15 caramelos de piruleta y el de ritual la verdad que no sé por qué no los puse juntos porque siempre estoy de arriba abajo para abrir los calendarios vale, muy bien me acabo de dar cuenta de que no abrí el de ayer tampoco el día 14 está sin abrir sentimos un arbolito que todavía no había abierto ninguno y el 15 el 15 también es otro arbolito pues nada hoy regalo doble un gel de baño del ritual del karma y esto de aquí esto no pesa ¿qué es esto? la verdad es que no tengo ni idea de qué es esto anti-aging ampoule booster como alguna empollita tipo efecto flash sí mirad ahí lo pone dale a tu piel una apariencia más suave y radiante con flor de loto y no sé qué más a ver cómo es por mí qué guay mirad sí, sí, es una ampollita de estas de cristal efecto flash bueno coquitos os hago actualización de mi día ya hemos comido como habéis visto y ahora me voy a arreglar un poco vale, tengo aquí mi neceser porque os cuento me voy a hacer esperad que os apoyo por aquí me voy a hacer una PCR resulta que donde yo vivo están haciendo como una criba ¿no? de la población para detectar posibles casos de coronavirus asintomáticos y bueno pues por curiosidad y por colaborar también pues voy a ir a hacerme la PCR nunca me la he hecho un poco de cosa porque la gente que conozco que se la ha hecho dice que duele bastante no sé si vosotros la habéis hecho si os ha dolido o no el caso es que me voy a arreglar ahora rápidamente nada me voy a poner un poco de corrector porque tengo como un poco de ojeras y nada me voy a poner esto y ya bajo corriendo porque mi familia ya ha bajado y quería hacerlo con ellos pero bueno yo como estoy tan liada y estaba terminando una cosa pues no he podido bajar y no sé ahora pues a ver si si los pillo se ve que es una prueba rápida que nos darán el resultado a los 10 minutos así que luego os contaré que tal un poquito de perfume ala me lo he tirado en la oreja por cierto voy a aprovechar también el viajito para bajar paquetes de vintage que tengo y nada me voy para allí si puedo grabaros algo allí que no lo sé os grabaré y os cuento hasta luego y ojo con el truco del almendruco me he vestido de deporte porque cuando vuelva quiero hacer mi rutina la semana pasada supongo que visteis que no hice deporte ningún día muy mal pero es que os juro que con los vlogmas no daba de mí esta semana he dicho no puede ser me tengo que organizar mejor así que hoy por lo menos lunes voy a hacerlo me he guardado este huequito para hacerlo cuando vuelva os haré una horita o así de entreno y luego tengo que recoger esto porque tela bueno pues ya de vuelta en casa os cuento que la prueba ha salido negativa vale ha salido negativo y bueno mi familia igual o sea todo perfecto no sé si os habéis hecho la prueba pero o sea lo que os decía que me habían dicho que dolía y tal sí que es verdad que duele es como o sea no es dolor es como una molestia pero que se te salta la lagrimilla o sea a mí me saltaban las lágrimas y era como te meten el palillo ahí durante 5 segundos un lado y 5 segundos el otro y van ahí como hurgando no sé ha sido así desagradable la verdad pero bueno totalmente soportable así que nada dicho esto empezamos con la rutina la semana pasada como os dije no hice nada y no quiero perder la rutina así que vamos como puede uno en una sola semana perder tanto progreso solamente calentado y mirad ¿ya? o o o o o o ¡Suscríbete! Lo tenemos, por hoy lo tenemos Me voy a la ducha Hoy me voy a hacer mascarilla en el pelo, ¿vale? Así que ahora no me lo voy a lavar Porque cuando salga de la ducha le diré a mi madre Que si me puede poner el aceite este del cuero cabelludo Que era como aceite de ricino Es este de aquí, mirad Y nada, luego me lo pongo, me lo dejaré actuar toda la noche Y mañana, por la mañana, me lavaré el pelo Mirad, coquitos, hoy me apetece aplicarme también Estos parches de Pixi Que se llaman Detoxify Y son para el contorno de ojos O sea, las ojeras y así Voy a ponérmelos Mirad, llevan como una espatulita para cogerlos Y la verdad es que vienen muchísimos Ahora voy a ver si mi madre me pone aquello Yo ya relax, bueno, editar Pero en relax, en modo relax Mirad, esta es mi cena de hoy Un puré con bróquil O sea, un puré de bróquil Con huevo duro Y después tenemos sardinas Mirad, ya llevo todo el pelo embadurnado Último ratito en el ordenador Antes de ya, irme al sofá A relajarme un poco Atención, por favor Porque no puedo dar más penita Me he puesto esto Porque como llevo toda la cabeza Llena de este aceite Que es como súper pringoso Y denso Pues no quiero ensuciar Las sábanas que las cambié ayer Y entonces pues me tengo que poner esto Así que nada Despido aquí el vlog más de hoy Espero que os haya gustado Si es así, no os olvidéis Sobre todo de dejar un like Y nos vemos mañana Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!